¿Qué es el índice de la renta de la renta de la renta de la renta de la renta? ¿Qué es el índice de la renta de la renta de la renta de la renta? La OPA se iba a complicar. Pensamos que es necesaria una banca fuerte y estable para el buen desempeño del índice. ¿Qué es el índice de la renta de la renta de la renta? ¿Qué es el índice de la renta 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 de la renta? Aquí voy a tener que tirar por abogacía y decir depende del desempeño o el landing o no landing que esperemos. Si esperamos que no haya aterrizaje, se puede empezar a mirar ese sector cíclico. Serían los suelos de todo ese sector automovilístico, por ejemplo en Europa, que hemos visto que ha sufrido mucho, o de todo ese sector también en América, como puede ser Amazon, como puede ser Tesla, que también hemos visto que ha retrocedido y está sufriendo un poco más. También ligado a lo que hablábamos la semana pasada con esas small y mid-caps, que también pueden funcionar bien con esa correlación muy directa y estrecha con la economía real. Si por otro lado descontamos un supuesto de soft landing o un poco de enfriamiento o estancación de la economía, ahí sí que entonces necesitaríamos darle un poco más de tiempo a todo este sector cíclico y poder tantear un poco más los defensivos. Bueno, pensamos que el oro ha tenido un muy buen desempeño, eso es algo objetivo, no subjetivo. Y más allá, pensamos que sigue cubriendo la misma función. Es esa función de poder conservar el valor, pero sobre todo el poder adquisitivo. Siempre se liga mucho con tipos, se liga mucho con a lo mejor esa pérdida o el dólar, pero pensamos que la relación estrecha realmente está con la pérdida de ese poder adquisitivo y ese medidor es ese tipo de interés real negativo. Y que estamos viendo como ahora en momentos en los que también la tensión en Medio Oriente sube y ese precio del crudo también sube, podemos ver una tesitura en la cual haya bajadas de tipos, esos tipos de interés nominal estén un poquito más bajos y la inflación pueda tener algún repunte y se dé ese caso de ese tipo real negativo que puede beneficiar también al oro y que lo estamos viendo. Por otro lado, también se habla mucho de esas compañías relacionadas con el oro y al final lo que tenemos que tener en cuenta es que hay ineficiencias y hay decalajes en todas las compañías. Entonces podríamos poner un ejemplo como puede ser Newmont que ha superado a ese oro o un ejemplo como Barrick Gold que es la más conocida que no lo ha superado. Entonces siempre hay que tener en cuenta el decalaje también de esos inventarios y una de las cosas a fijarnos en esas industrias es en la rotación que tienen de inventarios. Cuanto más rápida sea esa rotación, más rápido se va a correlacionar con el precio del activo. Bueno, creo que dependiendo también de la industria o sector en el que descontemos, veíamos como Nike ya movió toda esa industria retail y también se reflejó aquí en Europa con Adidas, etc. Creo que los importantes en todo esto, no por cuestión de importancia a lo mejor más técnica, sino más estratégica en cuanto a la correlación con mercado, son las grandes, las magníficas 7, que las tendremos si no me equivoco entre el 22 y el 24 de octubre es cuando rinden cuentas, también tenemos sector bancario este viernes y creo que hay que estar atentos. También otra fecha clave y otra semana clave va a ser esa semana de noviembre, esa primera semana de noviembre con el 5 esas elecciones y el 11 si no me equivoco que rinde cuentas envidia, que sabemos que es uno de los drivers. Que aparte veíamos como salvaba la sesión de ayer con esa subida de supermicrocomputers por toda esa venta de procesadores, que al final es lo que conseguía mantener prácticamente flat al Nasdaq.